Solo sí es sí. Solo sí es sí. Y como subtítulo, las violencias sexuales atentan contra los derechos humanos. El lema que acompaña a toda una programación que va a incidir en las políticas que desde el área de la mujer, que desde el área de igualdad de este ayuntamiento venimos emprendiendo a lo largo de todos los ejercicios, de muchos años de plan, de mucho trabajo técnico detrás. Y de una apuesta clara de este gobierno municipal por aclarar que las políticas con perspectiva de género no solo podían incidir en meses de celebrar, en días importantes, sino que además de forma importante, de forma muy transversal, de forma casi penetrante, tenía que llegar a todas las áreas municipales. Por lo tanto, estamos hoy aquí. Me acompaña mi compañera, la concejala delegada del área genérica de igualdad, concejala claramente feminista, como lo soy yo, que soy un alcalde feminista, porque esto es tarea de todos y de todas, no solo es una tarea de las mujeres. El año pasado emprendíamos acciones concretas que visibilizaban esa realidad o esa necesidad. Y hoy estamos aquí para presentar toda una agenda de actos que unen, a pesar de ser muy diversas, de tener muchas entidades y muchos participantes, con el objetivo de seguir proporcionando herramientas para que nuestra sociedad sea cada vez más y nuestras herramientas también sean mejores para enfrentar esta lacra que ojalá no existiera. La verdad es que todos y todas estamos muy preocupados porque a lo largo de muchos años de trabajo había una interpretación social y aunque este ayuntamiento no se haya relajado nunca, la realidad es que todos pensamos que la situación estaba cambiando, que iba a cambiar y hay un repunte, obvio, como en todas las cuestiones relacionadas con la violencia y la propia salud mental, que son fruto de también una situación de la pandemia y una nueva preocupación por las generaciones más jóvenes porque de alguna manera esto lejos de desaparecer sigue siendo una de las grandes atenciones que desde el ámbito de la seguridad y desde el área de igualdad atendemos cada día, desde el área de educación, en los institutos, creyendo y viendo o comprobando por desgracia que lejos de pensar que se iba a acabar con la violencia machista estamos viendo que no y que en muchos casos, y ya no hablamos solamente de números, se multiplican las acciones y las denuncias. Por lo tanto, después de todo un trabajo, creo resaltar importante en estos tres años en el que hemos tenido la oportunidad, Carolina y yo, de estar al frente de estas políticas, hoy estoy de nuevo orgulloso de formar parte de un gobierno que presenta un programa como digo, un programa que diversifica las herramientas, las materias, los colectivos a donde llegamos y donde el lema es muy claro, ¿no? Solo sí es sí. Ya hemos casi como empezado y estamos para presentar oficialmente el programa acaba de concluir ese Consejo Municipal de la Mujer, un órgano de participación que no solamente forma parte de las ideas y de las propuestas, sino de todo lo que son las políticas participativas en el área, como no puede ser de otra manera y como aquí solo hay un interés y es eliminar la violencia contra las mujeres. Ahora voy a darle paso a mi compañera para que dé buena cuenta de todo el programa y espero verlos, espero encontrarlos, espero encontrarlas, espero que nos escuchen, espero que asistan, que los medios de comunicación aquí hoy presentes se hagan eco y cuando a través de redes sociales, en la televisión, en los digitales, en las redes sociales encuentren este programa, el mayor de los éxitos será la participación porque cuanta más conciencia lleguemos, mucho mejor para nosotros. Este año hemos querido centrar la campaña sobre el lema Solo Sí es Sí, que como comúnmente se conoce la reciente ley que ha entrado en vigor el 7 de octubre y que en tanto que es una ley que se acaba de aprobar, acaba de entrar en vigor y que pone el foco en el consentimiento de la mujer, queríamos desplegar una campaña para conocer y hacer conocer la ley, para que se entienda, se comprenda y se pueda estar al día y al tanto de lo que esta ley supone. Esta ley es fruto, como en el propio cartel que hemos diseñado, ya ven que el mensaje es simple, Solo Sí es Sí, porque Solo Sí es Sí. Vale, viene como fruto esta ley a raíz de unos sucesos que desgraciadamente ocurrieron en Pamplona hace unos años y que desencadenó y revolucionó a todos aquellos y todas aquellas que tenemos conciencia sobre lo que es una violación grupal y después de muchos años y de mucha lucha en el Congreso y en el Parlamento tenemos aquí el resultado de este movimiento que es el movimiento feminista y con la colaboración de aquellos hombres que también lo son, se ha sacado adelante y entonces quisimos reflejarlo con todo el movimiento de la reivindicación feminista que ha hecho posible este logro de esta ley y queremos explicar la ley, compartirla, porque como es una ley nueva hay que explicarla y hay que conocerla. Entonces vamos a sacar en breve un folleto explicativo de todos los avances en materia de protección a las mujeres para entender qué es una violación grupal, por ejemplo y para la protección también de los niños y de las niñas. Esta ley también va destinada y enfocada a la protección de los menores y las menores. Entonces me parece una ley que hay que conocer y es fundamental para el avance de los derechos en materia de igualdad. Entonces tenemos, por ejemplo, el 8 de noviembre a las 11 y media se dio el pistolito de salida de los actos de noviembre con el proyecto, la adhesión al proyecto Bibliotecas Canarias por la Igualdad en la Biblioteca Municipal Tomás de Iriarte, que fue el alcalde y la compañera Flora Pereira y que se va a llevar ya no solo a la Biblioteca Municipal, sino a todas las bibliotecas escolares. Y es un proyecto súper bonito en esa ansia de transversalidad a la que está abocada la igualdad. El 11 de noviembre en el Salón de Plenos, Asamblea del Consejo Municipal de las Mujeres, que se acaba de celebrar hoy, el 8 y el 22 de noviembre, en la Sala y la del Lago del Complejo Turístico Costa Martiana, hay sesiones formativas dirigidas a profesionales del proyecto Yedra de prevención y formación sobre violencia de género y discapacidad del Centro Municipal de la Mujer de la Consejería de Igualdad, subvencionado por el excelentísimo Cabildo. Bueno, este es el proyecto Yedra que trae causa del proyecto Frida y que va encaminado a la lucha y al diagnóstico, en su caso el de Frida, este es el de Yedra, que va dirigido a los profesionales que trabajan la discapacidad en relación con la violencia de género. Entonces, es todo un avance del proyecto y es esta parte formativa a los profesionales y las profesionales que se llevan a cabo en el Lago Martianes, vamos, básicamente. El 10 de noviembre, a las 11 y media, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, se celebró la jornada o el programa formativo para la elaboración de los informes de impacto de género dirigido a las jefaturas de servicio y personal. Esto es a lo que se refería también el alcalde, en esa transversalidad y en esa obligatoriedad legal de incorporar la perspectiva de género a toda la normativa. Y hemos desplegado todas unas jornadas que empezaron aquí en el Salón de Plenos, pero que se distribuirán en todas las áreas para saber y para conocer y que se pueda aplicar efectivamente que hay que hacer informes de impacto de género, de cómo va a impactar una ordenanza o cualquier tipo de regulación o normativa municipal en ese sentido. Y es algo obligatorio que hay que hacer y estamos formando a todo el personal para que eso se asuma, que cada cual asuma su cuota de igualdad en el área que le corresponda. Luego también tenemos el 17 y 18 de noviembre en El Lago, también en el Complejo Turístico Costa Martianes, las sesiones formativas, herramientas digitales, cómo utilizo mi teléfono móvil, dirigido a mujeres mayores de 65 años que en el programa GAIA. Esto es un programa que viene dirigido a mujeres mayores para que no se queden atrás en el manejo de los terminales móviles, de los móviles, para que estén al día en este tipo de herramientas que ahora mismo a través del móvil lo hacemos absolutamente todo. Entonces, para que las mujeres mayores no se queden atrás. El 17 y el 22 de noviembre, en la Casa de la Juventud, a partir de las 4 y media, hay un taller dirigido a mujeres inspirado en el arte de reconstrucción Kintsugi. A ver, esto es un proyecto súper bonito. Me gustaría que todas aquellas mujeres que quieran se unan. Ahora les voy a dar el teléfono porque es un proyecto que nos propuso una chica muy joven que se llama Martina, Martina Turati, y que viene a aplicar este arte japonés, que básicamente la idea es que todo aquello que se rompe, se reconstruye y se compone con dorado, con oro. Entonces, ellas nos propuso el proyecto y lo hemos llevado al ámbito de la violencia de género. Entonces, para aquellas supervivientes de la violencia de género que recompongan su ser, que recompongan sus heridas y las transformen en oro y en belleza. Entonces, me pareció un concepto maravilloso. Va a ser un taller que se desarrolle con el área de juventud, con la compañera Noemí Fernández en la Casa de la Juventud. Y producto de ese taller, pues también va a haber la exposición y los talleres que vamos a hacer el 25 de noviembre en la Plaza de Europa, donde van a venir también los institutos, sextos de primaria, perdón, sextos de primaria, que van a participar también en estos talleres. Y, bueno, va a ser una recomposición de una imagen, de su propia imagen de las mujeres, con esta técnica tan maravillosa y tan positiva, ¿no? Es sacar el mensaje positivo de esa supervivencia, de haber sufrido violencia de género, ¿no? Entonces, me parece que las invito a todas a participar porque va a ser, de verdad, muy bonito. Entonces, luego tenemos también la exposición de Informando sobre las violencias machistas en el Centro de Mayores, del 14 al 18 de noviembre. Esta es una posición que traemos del año pasado, que viene a describir, pues, todas las violencias que puede sufrir una mujer a lo largo y ancho del mundo en este sentido, ¿no? El 17 de noviembre, a las cinco y media, actividades también en el Centro de Mayores, que tuvimos una charla con los mayores un día, una jornada, y fue de verdad súper emotivo cómo participan, cómo sugieren, cómo se implican y cómo descubrimos toda la evolución que ha habido en materia de igualdad desde nuestros mayores y nuestras mayores hasta ahora, ¿no? El 21 y 28 de noviembre, en la Sala Gloria Fabrella, en la Biblioteca Municipal Tomás de Iriarte, también la exposición Informando sobre las violencias machistas. El 24 de noviembre, en la Biblioteca también, Tomás de Iriarte, Manos Mojadas, sesión de narración oral para personas adultas a cargo de Mon Peraza, con entrada gratuita, pero a foro limitado. Y ya el 25 de noviembre, con la Red de Igualdad de Municipios del Norte, que saben que es una red que se formó en el 2016, que éramos solamente tres municipios, la Orotava, Los Realejos y el Puerto de la Cruz, pero ahora ya somos 15 municipios, somos todo el norte, estamos constituidos en red, hacemos acciones conjuntas, leemos manifiestos de forma coral y tenemos la lectura del manifiesto, en este caso la Secretaría la ostenta la Orotava, y vamos a hacer la lectura del manifiesto en la institucional del 25N en la Orotava, y luego hay unas jornadas a las 11 de una charla de Psycho Woman, dirigida a menores mayores de 14 años y que organiza el Cabildo, y que colabora en la Red de Igualdad. Y luego tenemos esta exposición y demostración de Therapeutic Photography, fotografía terapéutica, de nuestra artista, que ya ha dicho Martina Turati, y que vamos a exponer aquí en la sala, perdón, en la Plaza de Europa, y que va a colaborar en esa exposición y demostración de todos esos talleres, el PFAE Puerto Dinamisa 2021, que también nos han ayudado muchísimo con todas las campañas, tanto el de comercio como este, en la difusión, la divulgación, la sensibilización de las campañas en materia de igualdad. Siempre les tenemos que estar agradecidos porque, la verdad, sin ellas y ellos, pues llegaríamos mucho menos a todos y a todas. Entonces, del 25 al 30 de noviembre va a estar en el Exconvento de Santo Domingo la exposición del resultado de ese taller, de ese concepto y ese proyecto de Therapeutic Photography, que se llama Transformando Nuestras Heridas en Oro. Y después, el 25 de noviembre, también lanzaremos la guía de Solo CSE sobre contenidos y alcance de la Ley Orgánica 10-2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que es el nombre formal de esta ley de Solo CSE. También el 29 de noviembre a las 10, en El Lago, tendremos también clausura y entrega de diplomas del programa formativo dirigido a profesionales del proyecto Yedra. Daremos ya los distintivos del acto de clausura a las personas que han formado parte del proyecto, a las profesionales y los profesionales que han formado parte. Y el 30 de noviembre, sesión formativa dirigida al personal técnico del ayuntamiento y policía local sobre violencias sexuales, esto es, formación al personal del ayuntamiento en el Lago Martínez se va a hacer sobre esta ley de Solo CSE. Y luego también vamos a hacer unas jornadas de especialistas en la materia y profesionales del ámbito judicial y de otros ámbitos para el esclarecimiento y la explicación de esta ley. Pero no tenemos todavía fecha, pero la comunicaremos en cuanto la tengamos. Y bueno, solamente invitarlas a todos, solo me queda invitarlas a todas y a todos a la participación, porque de verdad va a ser un mes súper intenso, pero súper bonito.